y creo que buenas tardes como cada martes estamos aquí en el proyecto acíbaté muchas gracias magda mercedes desde los arcos alberto desde logroño begoña logroño nati fradejón liliana argentina inma logroño jesús logroño y guatemala ambos a la vez conchi para darte un poco de gracias conchi al faro ángel ya logroño que antes estaba en la playita pero ya se nos ha venido con ese bronce adito de la playita esti que está por albelda yolanda zaragoza daniel logroño tomás logroño me imagino tomás gimnasia o tomás tomásito tomás gimnasia vale genial es que está tomás gimnasia luego tomásito que ahora desde que ha encontrado trabajo no puede estar con nosotros pero bueno oye pues también vale tomás te daré palabra pronto porque luego te nos vas a gimnasia no tienes gimnasia hoy ya terminó ya ya terminado madre mía y no me han renovado porque se ha pegado otro nuevo ciclo y no me ha tocado bueno pues nada hacer gimnasia en casa y si no le avisas mira si no le avisas a ángel que ángel está en un grupo verdad donde todos los días desde casa hacéis gimnasia por lo cual igual los ponemos en contacto porque igual desde casa adaptado a cada ritmo y a cada cuerpo porque yo algún día me metido en esa clase y me descuajeringa entonces no queremos que tomás se descuajeringa como yo pero vale o sea que tomás te pondré en contacto con ángel te parece para que te pase igual la info y así así genial y si no me lo recordáis porque como tengo tantos fentes abiertos mira nos hemos multiplicado por 50 ahora de repente en la pantalla bueno entonces son tomás gimnasia que parece que vas a ir a los juegos olímpicos y tomás digo tomás gimnasia y ya todo el mundo guau y tomás que más quisiera yo bueno poco a poco estamos en ello vale teo que genial que se nos ha puesto esta gorrita tienes hoy clase creo que sí verdad no tienes clase tampoco no de momento están canceladas hasta que esto un poco probablemente el próximo martes vale pero hoy no vale por eso que tenía taller de memoria pero también con esta situación tan tan difusa y tan rara y que se alarga ya tanto vale luego daniel se ha ido a hacer un recaudo me imagino ahora vuelve que nos dejáis su silla itxa que estaba un poco pachucha itxa cómo estás itxa me siento pachucha pues te mandaremos mucha energía desde aquí vale pero gracias por conectarte y por escucharnos vale efecto post vacuna eso efecto post vacuna que lo escuché el otro día que estabas así pero bueno poco a poco itxa yo te daré palabra es si luego te apetece hablar o así o en algún momento nos pides vale si quieres estar acostadita para estar más tranquila fantástico bueno daniel daniel ya ha vuelto del recaudo y ha hecho la compra daniel todo bien sí todo bien estoy bien y si no me decís que estáis bien porque es que si no yo con lo cansa que soy daniel si me dices que estás regular ya estoy ahí bombardándote mensajes yo creo que me decís ya estoy genial y así ya me pasáis de mí bueno gracias daniel genial eso itxa y helen helen me escuchas bien hola hola así ya ya sabes que el hijo que el hijo de un amigo que es bueno de esto tipo arreglista de este tipo de conciertos bueno no me digas no entiendo mucho no es dj pero estos de las mesas de mezclas de conciertos está en costa rica y le he dicho a su padre si le he dicho a su padre que si tiene cualquier cosa que me que me diga y te ponga en contacto o sea que sepas que hay alguien riojano allí en costa rica y cualquier cosa que ocupen con muchísimo gusto aquí estoy para ayudarlos o para cualquier cosa que necesiten que genial gracias helen y luego no sé quién ha escrito en el chat a ver y ahora de verte sonreír alberto para quién va a ver a ver escucha porque esto estamos muchos aquí estamos 18 a ver a quién se lo mandas el mensaje a daniel oye parezco las celestinas en plan sabes que me ha dicho fulanita que me enganito o sea no puede ser a mí no me distraigáis bueno pues vamos a ir empezando bueno antes vamos a cantar el cumpleaños feliz porque hoy es el cumpleaños de nuestro súper compañero jesús de secot que está aquí martes a martes que es el mejor ejemplo de envejecimiento activo de los mejores que conozco y he vivenciado porque he compartido varios proyectos con él vale sobre todo porque hemos compartido muchas actividades en estos últimos casi creo que seis años o cinco años últimos porque estuve el otro día mirando una documentación y digo pues anda que ahí hace tiempo que te doy a ti guerra creo que más o menos cinco años podría ser o sea que nada si os parece le cantamos el cumpleaños feliz el que quiera como a vuestro gusto el que quiera ponerse el micro el que no sabemos que va a ser un poco caótico no vale denunciarnos por daños morales o por daños auditivos a los que no cantemos también luego se conectará a diego ya le pediremos que nos lo Buenos días cumpleaños me he acordado de que... Jesús, no te oímos. Te has quedado sin palabras. Jesús, ponte el micro, sí. Que ha fallado la directora, ¿no? Los intérpretes. Sí. Bueno, es que me he dado ya un ataque de risa, porque me he dado cuenta de que aquí en España decimos cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos cumpleaños feliz, pero en Latinoamérica decís cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, yo qué sé, no sé cómo es. Nosotros decimos cumpleaños feliz, cha, 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 te deseamos así, así. Entonces, ahí es donde ya, Jesús, mi dirección se ha ido a tomar el viento, porque había tres versiones en paralelo de cumpleaños feliz. Bueno, entonces te ha fallado la gestión, si no la dirección. Te ha fallado la gestión. Bueno, la próxima vez que ensayaremos. Yo me voy a apuntar eso, que el 18 de enero es tu cumpleaños, y entonces ya, sea en actívate 2, actívate plus, actívate mucho más. Jesús nunca, nunca se me va a olvidar su cumpleaños, porque hoy también está cumpliendo mi hija, entonces ya siempre lo voy a tener presente. Para cuando vengas aquí a verme, a Helena, aquí a Logroño, ya sabes, si vienes con tu hija, vamos a buscar a Jesús. Sí. Para que lo conozcas también. Bueno, pues entonces, si os parece, empezamos, ¿vale? Y ya sabéis que hoy nos toca un tema de salud mental, que además, claro, hemos empezado así un poco a lo loco, pues bueno, pues no pasa nada. Todos tenemos también, en verdad, nuestro punto de locura. No sé quién está escribiendo en el chat. A ver, gracias a Alberto, ya estaremos. Oye, pero escribíos por privado. Alberto y Daniel, por favor, escribíos por privado. Es que además les pasé, les puse en contacto y tienen los contactos. Imaginaos que contéis ahora, un secreto a voces aquí en el chat. Imaginaos, pues vamos a quedarnos quietos, tal, tal, tal. O sea, cuidado con eso, ¿eh? Bueno, si es algo privado, ya sabéis por privado. Bueno, pues entonces, fijaos, el tema de la salud mental lo estuvimos hablando, si os acordáis, también hace varios... Daniel, tranquila, nada sexual ahí. Madre mía, madre mía, menos mal. Bueno, que si hay menores. La nieta de Irma tiene cuatro meses, por favor, ¿eh? No podemos decir ningún improviso. Bueno, ¿os acordáis que estuvimos hablando hace varios meses del tema de salud mental? Es un tema que nos parece súper importante y lo que sí que nos gustaría también es sobre todo, por ejemplo, analizarlo, pero con vosotros, ¿vale? No solo que sea una charla mía al uso, porque algunas de las personas que estáis aquí ya me habéis escuchado hablar sobre eso, sino que también sea... A ver, chat. Oye, ¿me vais a volver loco? Voy a coger una coordinadora. No, ya está. Venga, chat, ok. Eso, que también fuera una cosa donde todos pudiéramos compartir, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, si os parece, a ver si me deja compartir pantalla, eso primero, para que no haya ningún problema, y que vayáis pensando qué situaciones pueden surgirnos en la vida que nos hagan caer en alguna problemática de salud mental, ¿vale? Situaciones que nos puedan pasar, ¿de acuerdo? Y que, por lo que sea, nos hagan flaquear, ¿vale? Hay algunas que ya sabemos, pero bueno, quizás otras nos puede... Ya lo tengo clara. Sí, venga. Pues entonces, yo os pongo aquí arribita, ¿vale? Entonces, venga, empezamos, ¿vale? Situaciones, vamos a poner, yo voy a poner simplemente situaciones complicadas, ¿vale? Venga, pues entonces, voy a poner también esto un poquitín más para acá. Venga, genial. Vale, pues entonces, Itza, dime tú dos o tres, ya luego cambiamos a otra persona y así, ¿vale? Venga. Bueno, yo nada más tengo una, pasar más de cinco horas con mi hermana mayor. No, en serio, en serio, no me río, en serio. ¿Es en serio? Ah, vale, pensaba que era de coña. No, pero es verdad, ¿no? No, no, ella me ha ayudado con mi salud mental. Bueno, voy a poner también familia tóxica, que no digo que sea tu hermana, sino que tener una familia tóxica también nos puede traer muchos problemas, ¿vale? Venga, tengo por aquí, gracias. ¿Quieres decir alguna más, Itza? ¿Quieres decir alguna más? No se me viene otra. Venga, os voy a poner aquí en pequeñito. No sé quién es Tokupmon, pero me gustaría saberlo. Vale, venga, entonces, Magda, venga, un par de situaciones por las que podemos perder la salud mental por situaciones complicadas. Venga. Bueno, pues la enfermedad o muerte de alguien próximo. Vale. Enfermedad. Y otra puede ser, no sé, un exceso de trabajo, de carga de trabajo. ¿Eh? Genial, muy bien. Alberto. Venga, nos desmuteamos. Micrófono. Tres, dos, uno. Pasa palabra. Vale. ¿Me oyes? Vale. Sí. Venga. Estoy constipado. Bueno, hijo mío, hay que tener algún día, bueno, pues si estás en la flor de la vida, si tienes 18 años, con 18 años deberías estar mucho mejor. Venga, dale, Alberto. No sé, la pérdida de la vivienda. También. ¿Cuántos años tienes, Alberto, que te he dicho yo 18, pero no sé cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Alguno más? Tengo que quitarme años. No, 41. No, 42. Pues eres casi quinto mío, por Dios, madre mía. Venga, pues a los dos 18. Venga, pérdida de vivienda y, por ejemplo, ausencia de trabajo. ¿Podría ser? Por ejemplo. Porque yo creo que también, fijaos, yo cuando a veces de las personas que estáis aquí, que algunas habéis venido a la Junta de Ayer Mío de búsqueda de empleo, yo siempre digo que el empleo es también salud mental. O sea, el hecho de trabajar también te da una salud mental, ¿vale? Y hay gente que es que necesita de verdad trabajar, aunque sea estar ocupado. Yo qué sé, pues el cuidado de una familia, algo, pero necesitamos hacer algo y tener siempre un aliciente, ¿vale? Gracias, Alberto. Venga, Begoña, por ejemplo. ¿Alguna otra situación complicada? Pero ponte el micro, ¿eh? No te voy a hacer 3, 2, 1 para esa palabra. Venga, va, di. Bueno, pues yo lo sentiría mucho sentir que estoy dada de lado, o sea, que no me hagan caso, sentirme despreciada por la gente, discriminada, todo eso creo que me haría a mí sentirme muy mal. Vale. Que esto, fijaos, qué serio es también lo que dije, porque, por ejemplo, estamos aquí en un grupo multicultural y también multiedad totalmente, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde vengamos, yo a veces cuando voy a dar cursos también, pues, a Cruz Roja, a refugiados, son personas como nosotros que vienen de otro país a buscarse la vida. Punto. ¿Por qué nos tenemos que sentir discriminados? O sea, fijaos, ¿no? Entonces, esa sensación también puede minar mi salud mental y hacerme sentir de menos. Genial, Begoña, ya puedes mutear. Guay. ¿Quién más quiere ayudarme? Yo creo que Alberto y Daniel están partiendo el eje y están escribiéndose por privado. Yo, yo. Helen, vale. Ok. Anticipar acontecimientos. Muchas personas sufren antes de tiempo, ¿verdad? Porque piensan, seguro me va a pasar eso, seguro, 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 seguro. y no viven el día tranquilos porque tal vez van a tener una cita o van a tener algo y entonces ya se torturan antes de tiempo. Entonces, anticipar cosas antes de tiempo. Y otra era... Ya se la digo, ya se la digo porque se me acaba de ir. La tenía y se me acaba de ir. Vale, genial. Nada, ¿os acordáis que un día hablamos además de que la ansiedad es exceso de futuro, exceso de anticipación? Vamos a ir al médico, va a salir todo mal, va a pasar esto, vamos a ir a una fiesta, no sé qué, o sea, siempre estamos ahí vuelta, 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 vuelta y al final, pues como dice un compañero nuestro, hay que vivir un día a la vez. ¿Qué es lo que tenemos? Este momento. Yo por eso os digo, estos ratos son un regalo. Aprovecha estos ratos que tenemos aquí todos juntos. No empecemos a darle vueltas a cosas porque es un momento donde podemos desconectar de todo y nuestra salud mental depende de nuestra salud, de pensamientos y si esos pensamientos, que decimos siempre que tenemos casi 60.000 durante el día o más a veces son negativos, imaginaos cómo nos vamos minando. Que repito, no digo que la vida sea fácil porque ya sabéis que yo en esto soy muy realista, soy optimista pero muy realista, pero sí que debemos intentar vivir un poquito más en el presente y valorar. bienvenidos Montes Claros que os veo por aquí que me lo ha chivado la cámara por aquí, aquí estáis. Un besito Montes Claros. Ah claro, es que ahora me ven más pequeña. Venga, espera, voy a ponerme en grande para que nos vea Montes Claros. Venga, os veo así más en grandecito y hago yo por aquí mi listado y luego hacemos un pequeño repaso. Montes Claros, ¿me escucháis? Que luego me dicen que hablo mucho, anda que me ponen falta. Montes Claros. Buenas tardes. Genial. Disculpad que hemos venido un poquito más tarde, pero estamos. No pasa nada. Hola, 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 hola. Dile chicos, hola. Estamos en el sector, oye. Sara, Sara, mira, que estamos haciendo un pequeño ejercicio en plan situaciones complicadas que pueden minar y pueden hundir nuestra salud mental, ¿vale? Entonces nos gustaría que fuerais pensando entre vosotros y que luego en un ratito ya ahora, sabes, porque estamos haciendo un pequeño listadito, que nos dijeráis, ¿vale? Porque ya por experiencia, ¿verdad? También tendréis muchas más situaciones, ¿no? Que quizás hayan sido complicadas, ¿vale? Entonces, genial. Voy a poner de todas medias ahora, voy a seguir compartiendo pantallas ahora, lo digo porque me veréis un poquito más pequeña, pero también veréis en grande cuál es el listado que vamos elaborando, por si lo quieres comentar con ellos. ¿Te parece? Bueno, venga, me ha encantado porque Itxa está un poco pachucha, pero en cuanto vea Montes Claros se derrite y quiere saludarles. Entonces me ha encantado porque el hola, hola, me ha parecido súper divertido. Bueno, entonces seguimos con nuestra lista. Venga, allá que vamos, ¿eh? A ver, vale, no sé si me habíais escrito por el chato, no, habla Montes Claros, ah, Tokupmon, era Montes Claros, genial, guay. Vale, entonces seguimos, bienvenido Salva, que está también por aquí, vale, ¿quién más quiere? Venga, Ángel, ¿alguna situación, eso, alguna situación complicada que pueda llevarnos a que baje nuestra salud mental? Bueno, pues a mí me afectaría mucho, buenas tardes, ante todo, me afectaría mucho la pérdida de una gran amistad y me afectaría mucho si en algún momento estuviera solo, eso sería, sería brutal. Vale, pongo también soledad, que lo han comentado, pero sí que es verdad que el tema de la soledad, de verdad, sobre todo la soledad no deseada, porque hay mucha gente que sí que está con gente y dice, yo a mí me gustaría estar solo, pero luego, es fácil decirlo, pero luego cuando uno se siente solo, ¿verdad? Es potente y a veces uno se puede sentir solo estando con gente, que a mí eso sí que me parece demoledor, o sea, a mí es de las cosas que más tristeza me da cuando se acerca a mi gente para que le ayude, que tiene su familia, sus hijos, sus nietos y se siente solo, a mí eso me parece de verdad demoledor. Venga, Teo, te toca. Gracias, Ángel. Pues es que no se me ocurre, de todas maneras, es que se han dicho casi todas. Bueno, yo lo único que diría que más que los acontecimientos externos es cómo se lo tome cada uno, que pueden pasar muchas cosas fuera, pero es cómo te afecten a ti. Pero vaya, que se ha dicho casi todo. No sé qué más añadir. Vale, genial. Sí, hemos puesto así, aunque yo creo que hay también muchas, hay más, o sea, porque dices, vale, por ejemplo, pasar eso, me ha hecho mucha gracia lo de dicha de pasar más de 10 horas con la familia, eso, pues enfermedad, muerte, exceso de trabajo, pérdida de vivienda, eso, exceso de trabajo y luego ausencia de trabajo, o sea, que tan malo es una cosa como la otra, luego, esa soledad, desprecios, discriminación, antifacción de acontecimientos, esa ansiedad, pérdida de amistad y falta de esa autogestión emocional que es lo que decimos, si yo no controlo mis pensamientos y mis emociones, al final puedo mirar, mira, Helen, ya se le ha ocurrido, lo de antes, a ver, micro, ya se le ha ocurrido. Ya me corté. Vale. Es no escuchar cuando nos dan consejos, ¿verdad? Que muchas veces nos cerramos, nos cerramos a, nos dicen cosas y nos dicen cosas y entonces lo escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por otro y entonces eso no nos ayuda a avanzar, ¿verdad? Nos estancamos ahí porque pensamos que no lo vamos a lograr y toda la cosa, entonces, escuchar y poner en práctica. Genial. Gracias, Helen. Vale, Liliana también ha levantado la manita y ya seguiremos. Genial. Sí. A mí me gustaría agregar a algo que dijo Helen, ¿no? Esto de la anticipación de los acontecimientos que sería un poco vivir en este futuro, tampoco nos favorece vivir en el pasado, ¿no? O sea, este un día, de a solo un día, ¿no? El día de hoy, vivir en el presente, en realidad, es lo que más nos ayuda. Tanto el pasado como el futuro nos ponen en dos situaciones que no son buenas. Vale. Genial. Muy bien. Sí, es verdad. Porque es lo que decíamos, ¿no? De un día la debe estar hoy en lo que estamos de verdad y no dejarnos, ¿verdad? No dejarnos llevar porque, claro, es que al final, cuando decimos en el presente, pero es que este momento ya no es presente, este momento donde ya estoy hablando ya es pasado, ¿no? Entonces, si estamos como muy cerrados y muy arraigados con eso, que de hecho es cuando surgen las depresiones, cuando empezamos, es que mi pareja anterior, es que mi trabajo anterior, cuando ya empezamos a hablar siempre en ese vocabulario, por eso hay que estar tan atentos y por eso es tan importante la red social y por eso es tan importante el hecho de que nos juntemos aquí cada martes, ¿no? Que de hecho, a la gente a la que le vamos compartiendo, pues les encanta la idea porque es un rato donde nos reservamos una hora para nosotros, una hora semanal que no es nada dentro de todas las horas que tenemos para autocuidarnos, ¿no? Entonces, esa red social también nos hace estar ahora, estar escuchando a otros compañeros y eso, pues no estando pensando en lo que nos ha pasado esta mañana o en lo que vamos a hacer esta noche, gracias, Liliana. También había levantado la manita, a ver, Yolanda, que es que ahora no la veía yo en la pantalla porque creo que ahora tengo la pantallita más pequeña. A ver, Yolandita, ¿dónde estás? ¿La hemos perdido? Estoy aquí. ¿Me escuchas? Que no te veía así, ahora, genial. Sí, te escucho. Pues por un lado, buenas tardes. Entiendo perfectamente a Itza, porque a mí con mi hermana la mayor, que falleció hace poquito, pasar más de cinco, bueno, más de cinco horas, vamos, ya me parecen demasiadas. En una hora era capaz de destruirte la autoestima a ti, a mí y al que se sentase a su lado. Entonces, la familia tóxica, yo lo ampliaría aparte a las personas tóxicas en general, porque a mí me pasa ahora mismo, me está pasando con un compañero de trabajo. Para mí, la frustración por los objetivos inalcanzables que queremos abarcar mucho y llegar a, pues eso, por ejemplo, en esta época del año, el gimnasio, adelgazar, leerme no sé cuántos libros, bueno, todo parece de color de rosa, pero, como decías tú antes, el exceso también de positividad, pues, hace tanto daño como lo que decía mi hermana, de anticiparse a los acontecimientos. Pues, eso, y la falta de reconocimiento, que muchas veces no nos, la autoestima la tenemos muy poco trabajada. Entonces, no el reconocimiento de los demás, sino el nuestro propio. Sí, es verdad. Y lo que siempre, fijaos ahora, gracias por decir eso, porque yo siempre os digo la palabra autoboycott y la gente dice qué exagerada. No, es que autoboycott es que es real. ¿Cuántas veces? Es que no hace falta que nos venga nadie a decir no vales o has hecho esto mal, sino que empezamos hay que tonto, hay que mal. Entonces, claro, según cuál sea, como os decía antes, esa calidad de mis pensamientos también va a ser un poco mi día a día. Esto es como pensamiento, sentimiento, acción. Es que es como todo en una línea. Si yo estoy en plan, venga, voy a intentarlo, voy a sentir eso y luego encima voy a intentar ejecutarlo, pero como empiece no soy capaz, me voy a sentir así fracasada y no voy a intentar accionar nada. Eso es lo que hablamos también en, por ejemplo, puede ser un taller de orientación laboral o un taller de autoestima incluso. O sea que gracias, Yolanda, por recordar esto, porque fijaos, hay muchísimas cosas muy sutiles, porque hay algunas muy potentes, como puede ser un fallecimiento, como puede ser una discriminación, pero hay otras también muy sutiles que nos pueden hacer perder esa salud mental y con lo que decías, por ejemplo, entornos tóxicos. ¿Cuánta gente en un entorno o familiar o de amistad? Porque a veces digo, no sé si, el otro día me reía yo con Itcha en una sala de Clubhouse donde decían, teniendo amigos así, ¿para qué quieres ser mendigos? Que hacían así una broma los moderadores, porque es verdad, porque es que muchas veces tienes amigos que no te están haciendo crecer. Yo siempre digo, lo que no te aporta, apartalo de tu vida. No es fácil, lo sé, pero es que hay veces que hay que aislarse un poquito de estas personas, porque o bien por envidias o por lo que sea, son tóxicos. Yo os decía un día que a mí me criticaban por ser demasiado motivada de la vida. Pues hombre, es que si tienes envidia, pues lo siento mucho, pero no por eso yo me voy a hundir o yo por eso voy a estar desanimada. Entonces, es por eso que fijaos que envidia es más surrealista, pero las hay. Entonces, si no estoy yo fuerte, si no estamos fuertes, es difícil. Genial, Yolanda, ¿alguien más que quiera aportar algo? Ah, y Montesclaros nos falta también, lo digo porque como luego vamos a hacer otra ocasión, luego también hablaréis todos, o sea que sin problema. Bueno, excepto alguien que me ha pedido por ahí que no quiera hablar, pero el resto hablaréis todos. Montesclaros, ¿queréis hacer un poco de repaso de lo que estáis comentando? Bueno, es que Sara es una crack, nos ayuda un montón. y ella les va explicando, no, creo que no me oye, pero bueno, luego cuando Montesclaros, ahora creo que me han visto. Conchi nos aplaude, pero a mí, no, hombre, Conchi apláudeme también un poco a mí, que has hecho así, has puesto aplauso, y Tomás hace así. Vale, Montesclaros. Vale, pues estábamos comentando un poquito lo que habéis explicado aquí en esta, en este listado y nosotros estábamos hablando de que a veces una situación que puede, pues eso, perturbar un poco nuestra salud mentales, pues como lo que todos ellos han vivido es un ingreso en una institución, ¿no? O sea, un ingreso en una residencia. Pues ese vértigo, ¿no? Que les daba al principio el decir, jo, yo estaba en mi casa tranquilamente, pues he sufrido una caída o he tenido un ingreso hospitalario y ahora de repente me veo que mi situación cambia y tengo que ingresar en un centro. Hay gente, pues, que ha venido de manera voluntaria, ¿verdad? Lo hablábamos, Melisa, que han venido, pues, conscientes de lo que querían y, pues, voluntariamente, no digo que los otros no sean voluntarios y estén forzadamente aquí, pero, bueno, ha sido de manera autónoma el decidir que quieren dar ese paso en su vida y que quieren ingresar en un centro, pero en general normalmente siempre viene por algún evento un poco más traumático, ¿vale? O sea, porque o cambia la situación familiar o cambia la salud de las personas, bueno, pues, por cositas así y eso, digamos, pues, que al principio esa cosa de, ¿cómo será aquello? ¿no? ¿Cómo me tratarán? ¿Qué personas me encontraré? ¿Será como mi casa o no? ¿Serán las cosas buenas, malas? ¿no? Un poco esa reflexión. A ver, por suerte ahora las personas que hay aquí en esta sesión hacen el balance y es positivo, ¿no? Dicen, pues, qué bien, ¿no? Qué bien hice en venir o qué bien me encuentro a gusto, me ha cambiado la vida, mejor, ¿no? Que también algunos lo dicen y, bueno, y si alguien piensa lo contrario no me lo ha dicho, pero, pero bueno, pues, mucha gente ha sido de manera voluntaria, ¿vale? O sea, me parezca que no. Eso es. Tengo hijos de los hijos de mi hijo. No sé si, no sé si lo escucháis. Eso es. Hay gente que lo tiene clarísimo, ¿vale? Claro, eso, cositas, bueno, pues, esas cositas de detalles de, esta cama no es como la mía, ¿no? O estas alcachofas no son como yo las hacía en casa. Pero bueno, en general, también es verdad que una de las cosas positivas de vivir en sociedad o de vivir aquí en una institución son los vínculos que hacen entre ellos, ¿vale? son súper importantes y súper fuertes porque han vivido cosas muy similares, tanto buenas como malas, y ellas se apoyan un montón, son un grupo de terapia, casi todos los grupos aquí de amistad. Entonces, esa sería nuestra aportación, ¿verdad? Ahora todos contentos, pero bueno, esa cosita que sí que ellos han vivido. Claro, es que es un cambio... ¿Qué dice Manuela? Estamos bien. No, y es un cambio, ese desarraigo puede traer problemas y al principio los trae. Yo considero que son los grandes luchadores y luchadoras, ¿por qué? Pues porque al final es un cambio radical y aunque sea una decisión autónoma, ¿no? de cada uno, cuesta salir de tu entorno, dejar todo, o sea, es que al final es para mí un aplauso enorme porque os lo merecéis. Gracias, aplauso. A ver, también hay gente que, bueno, también está esa cara de la moneda que viven aquí, viven felices, pero todavía no han superado el vivir aquí, ¿vale? O aunque vienen a verles la familia pues tres veces al día o lo que haga falta, todavía no quieren dar ese paso de... No lo terminan de asumir, ¿no? El vivir aquí. Pero bueno, pese a eso, viven en un equilibrio, ¿no? O sea, más o menos, o de resignación o de, bueno, esto es un poquito lo que tengo que vivir y voy para adelante con ello. Pero no es del todo una que lleven bien. Pero bueno, general sí, nos quedamos con el general que es así, están muy contentos. Con lo positivo, bueno, qué bonito. Luego nos emocionamos, Sara, ¿eh? Es que... Sí, porque cada uno vivimos de una forma, cada uno tenemos unas vivencias, unas experiencias, entonces, es que cada uno lo vemos desde un prisma, ¿no? Pero sí que es verdad que ese salto de cualquier situación, cuando uno tiene un ingreso hospitalario, cuando cambia tu vida, cuando nos pasa cualquier cosa, aunque no sea traumática del todo, pero siempre nos cambian las cosas, nos cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, ahí pues al final acumuláis muchísimas experiencias, muchísimas vivencias, que por eso siempre os preguntamos, porque nos estaríamos escuchándoos, vamos, pero toda la tarde, porque al final es eso, ¿no? Es compartir y desde su visión decir, a ver, ¿no? Ahora mismo estoy, estoy contento, pero... Y yo porque soy la portavoz, Y muchos son un poco reticentes a ponerse aquí al micrófono, pero ellos son los verdaderos maestros, o sea, si las cosas vuelven en algún momento a la normalidad y se pudiese hacer un encuentro para que ellos os cuenten las cosas como he vivido, es que es una maravilla, es una maravilla. Sí, no, y además estamos ya pensando en Primavera, ¿verdad Magda? ¿Queremos ir, aunque sea a través de la cristalera, veros, y aunque sea, como sea, con carteles, con cartulinas, o como sea, pero aunque sea con cristalera... En Primavera vamos, aunque sea como la película esta de Love Factory, creo que era, que iban con un cartel con inglescos, ¿sabes? Nosotros encantados. Vamos a ir, seguro. Solo quería decir una cosa, que es verdad que ingresar en una residencia o en un centro es traumático, pero también hay que tener en cuenta la gente que te recibe allí, la empatía y la profesionalidad que tienen, ¿no? O sea, para hacerte... y yo creo que ellos han tenido suerte, o sea, son montescaros, así te lo digo, porque... y yo creo que... como yo, porque es que es una pasada. Bueno, ¿qué os voy a decir yo, no? Pero yo creo que a veces cuando hay familias que vienen aquí a ver el centro, digo, realmente la entrevista no tendría que ser para ver el centro, sino para ver el personal que hay en el centro, que es lo que yo pienso, ¿no? Exacto, no sé si tienen... Es que da igual las maderas, los acabados de un jardín. A ver, que si el marco es bonito, pues genial, ¿no? Pero que las personas que te van a cuidar y que van a estar contigo 24-7, somos... No yo, ¿sabes? Yo estoy un ratito con ellos en actividades, las auxiliares, el personal de cocina, la excepción, o sea, todos los que... Aparte el equipo sanitario, los técnicos, todo. ¿De todo? El conocer bien, la calidad y la calidez del personal de la casa. Eso es lo importante, entonces... Y qué bonito si no te es claros, o está lejos, está cerca, hay que sopesar un poco todo. Claro, no, no, por supuesto, vamos, por supuesto, ya sabes que nosotras, Magda y yo, estamos enamoradas desde que fuimos, hemos ido un par de veces a Llaveros y estamos... Bueno, a través de la cristalera, la primera vez, no, fue al aire libre, tenemos por ahí un recuerdo, y la segunda cristalera, pero aún así, se percibe todo y se percibe esa magia y bueno, pues contentísimos de que estéis aquí cada martes con nosotros, o sea que Sara, no nos faltes, eh. Y nosotros más contentos, que de verdad, lo tendréis que ver, o sea que nosotros hacemos sesiones de actividades a menudo, pero concretamente este grupo es como, ya toca, ya toca lo de las chicas, lo del proyector, estén esperando, es verdad, es verdad, es verdad que es un gusto. Bueno, no me enrollo más, gracias, adiós. Gracias, guapa, no voy a enrollarte, no para nada, nosotros encantados, estamos ahí todos como con el nudo en la garganta y, pero bueno, sí, porque todos al final tenemos a alguien cerca, nuestros abuelos, al final, verdad, esa situación, y que, pues bueno, pues que ojalá lleguemos todos tan estupendos como están ellos y con tantas ganas, ¿no? Ojalá cuando yo tenga 85 haya un proyecto Actívate en el 2000 no sé cuánto y me pueda conectar también, ¿no? O sea que la verdad que está siendo muy bonito. ¿Alguien más quiere comentar o ya pasamos de situaciones traumáticas y ya decimos eso y ya pasamos un poco a las pautas, ¿no? Yo creo que vamos a pasar ya a esa parte. Bueno, tenemos tres manos levantadas, a ver una cosa, venga Helen, manita, luego Conchi y luego Tomás, venga. Ok, bueno primero darles un buen beso y un buen abrazo a todos mis abuelitos de Montesclaro desde Costa Rica que los amo, los amo, los amo. Después, bueno, quería hacerles un comentario y bueno un consejo de mi parte y me hace mucha gracia escuchar a mi hermana gemela, a mi hermana de allá y a la compañerita y la primera que dijo de la hermana. Sí, Itza, era Itza, de Venezuela, sí. Ajá, me hace mucha gracia porque a mí me sucede eso con mi hermana. Nosotros somos cinco hermanos y ella, los demás son hombres y ella es mi hermana mujer y mi hermana, bueno, cuando, cuando nos vemos, cuando nos hablamos por teléfono, a veces pasamos o cualquier tiempo hablando por teléfono y en toda, toda la llamada, yo comento con mi esposo y yo le digo, qué increíble, o sea, la llamé y lo único que hizo fue decir y decir y decir cosas que yo he aprendido en la vida que para pelear se necesitan dos, ¿verdad? y entonces simplemente lo que yo hago es escucharla, escucharla y ella me dice cosas y cosas y cosas y yo la escucho y yo me pongo a pensar esa es su manera de ser, así es ella, ya así nació, así ya no va a cambiar porque ya no cambia y así se morirá mi hermanita y es mi hermana y todos los dedos de las manos somos diferentes y entonces en el fondo la tengo que seguir amando porque porque es mi hermanita, ¿verdad? ella es muy servicial, es muy especial, pero tiene eso de que habla por todo, ¿verdad? entonces yo lo que hago es que la escucho, ¿verdad? y todo lo que ella me va diciendo yo le digo, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí y la escucho y la dejo que hable, que se desahogue, que se desahogue, que se desahogue y después al final le cambio el tema por algo que a mí me parece bonito, ¿verdad? entonces ya le hago como un cruce, ¿verdad? desde la deje que hablar a todo lo que quiso hablar y le hago un cruce, le comento de algo bonito que me pasó, algo y ella siempre saca algo, pero entonces lo importante de esto y a lo que viene mi consejo es que no escuchemos nada de las cosas que tal vez nos resuenan y nos chocan, dejemos que se nos pasen, que entren por un oído y que se salgan por el otro y que veamos en aquella persona que es nuestro hermano, nuestra hermana, ¿verdad? y que en el fondo el día que no la tengamos de verdad nos va a hacer falta porque la amamos, porque somos familia, ¿verdad? entonces vean que qué importante que que siempre, siempre hay un vínculo muy grande en nuestro corazón que a pesar de que nos mortifiquen, de que nos digan cosas tóxicas, que nos digan de todo, somos familia y nos amamos, ¿verdad? Entonces es escuchar que nos entre por un oído, que nos salga por el otro, contestar simplemente sí, 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 y después cambiar el tema por algo bonito que nosotros tal vez queríamos comentarle, decirle, recordar cosas bonitas, yo creo que esa ha sido la mejor técnica porque si no viviría agarrada con mi hermana, ¿verdad? pero la amo con todos y sus y su manera de ser y yo sé que ella ya no va a cambiar, que ella es de ese tipo de carácter, una persona que le gusta estar peleando, que le gusta estar diciendo cosas y así va a terminar, entonces tengo que aprender a convivir con ella desde el amor y entonces eso es muy importante. Genial, pues respeto con ese piloto automático ajá, ajá, que a mí no me funciona pero lo voy a probar. Que no se puede ser más bonita, ¿eh? Y eso que menos mal que no eres tú la hermana a la que se refiere, que tú eres la otra hermana porque si no te la marinera como te amo. Gracias, Helen, gracias, Yolanda. Conchi, venga con la manita, Helen, si quieres baja la manita para que no nos vayamos, venga, Conchi, y seguimos rápido que es que yo, ya sabéis que tengo clase enseguida y yo os tengo que abandonar. O sea, ¿qué? Lo que estamos comentando sobre la posibilidad de las depresiones del estado mental te suele venir, ahora a mí me está ocurriendo porque he tenido dos muertes prácticamente en menos de un año y no he podido ir a ninguna de las dos por la dichosa pandemia de las narices. Esta pandemia es la que me está matando. También. Otra situación, Que decíamos situaciones complicadas. No puedes abrazarte con nadie. No puedes abrazarte con el dolor que me estás sintiendo dentro. Eso se puede soportar. Sí, no, por eso ahora mismo la gente, eso, pues están alargando mucho más los duelos por eso porque realmente en ocasiones ni te puedes despedir de la persona o de la familia en general en ese proceso y por eso ese reconfortar, que por eso hay mucha gente que dice, mira, yo, que decían a veces no los abuelitos, incluso yo prefiero morirme por COVID que morirme por soledad o por la falta de abrazos. Al final somos seres sociales y los necesitamos, pero entiendo perfectamente porque ya esto se va alargando tanto, se alarga. No poder estar con ellos, no poder darle un abrazo a mi hermana que lo está pasando la pobre fatal porque se murió el día de su cumpleaños. Su marido, sí. Su marido. El día 3 de este se murió. Sí, que estuvimos hablando y que decíamos, madre mía, es que por mucho que quieras reconfortar a alguien por teléfono no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es agarrarle la mano, darle un abrazo. Y eso a mí me está corroyendo por dentro. Pero menos mal que me voy por ahí. Algo, me he buscado un montón de actividades y todas las mañanas las tengo ocupadas. Para desconectar un poquito, sí, pero te entiendo perfectamente porque también la fatiga pandémica que yo no la he querido nombrar es una de las mayores causas ahora mismo de pérdida de salud mental. Y lo que no se habla, porque hablamos de COVID, pero lo que no se habla es de los suicidios provocados por estas situaciones de alta tensión y de alto ya bloqueo y por eso mismo también nosotros aquí cuando nos juntamos o hablamos de estas cosas es por eso, porque necesitamos soltarnos, necesitamos estar con otras personas que por supuesto que esto no suple un abrazo, no suple el estar, pero que al menos es un alivio y nos viene bien también a todos. Pero lo entiendo perfectamente. Aquí en Alfaro tengo cuatro sobrinos que son jóvenes los cuatro, confinados, una embrazada que no quise yo ir a pasar la noche la noche buena con ellos porque me hacían el PCR y iba y cae. Bueno, pero tú por tu parte vienes la coincidida tranquila porque has hecho unas cosas mejor. Pues ya está. La pasé sola y no me importé con mi hija y no me importé en absoluto. No nos importó ninguna de las dos, pero ahí está. Esta pandemia nos está matando a todos. Pero que hay que adaptarse. Yo así entre ti comité, ¿te acuerdas, Conchi, el día que te llamé? Te dije también, yo lo voy a pasar sola con mi madre. Yo estuve sola con mi madre y la gente me decía, ay, solo nos juntamos 10, solo nos juntamos 15. Perdona, yo he estado sola con mi madre y no pasa nada y hay situaciones donde hay que repartirse, donde hay que estar cada uno en seguridad, en su contexto y en su burbuja y no pasa nada. Por lo cual, esto es cuestión de mentalidad, que es lo que decíamos también antes, de un poco, como decía Teo, de cómo nos tomamos las cosas. Y por eso, ya sabéis que esto, siempre decimos, además Magda, lo solemos hablar, esto va más allá, este proyecto nuestro va más allá de este rato, de los martes y lo sabéis perfectamente porque seguimos en contacto toda la semana de una forma u otra, nos estamos escribiendo. Nos estamos escribiendo, estamos pendientes unos de los otros y entonces esto va más allá y es la forma en la que nosotras queremos cubrir esto. Y se puede hacer, es la única, la única que se puede hacer. Yo también con mi familia, todos, el teléfono arde. Por eso, pero bueno, al menos tenemos esa posibilidad. Sí, tenemos esa suerte. Un segundo, Conchi, está por aquí ya Diego, ¿nos quieres cantar algo? Es que lo digo porque es que yo os voy a tener que dejar, os dejo en manos de Magda y luego me va a dar mucha pena, luego me vais a decir ala, nos has abandonado, pero es que aviso, ahí 25 me tengo que ir yo, sola yo, el resto se queda por aquí. Diego, ¿nos quieres cantar algo? Que yo me tengo que ir, que tengo clase, que es que yo también soy alumna, ¿qué os pensáis? Que no solo de ir aquí. Venga Diego, cántanos algo. A ver, venga. Y ya seguimos, venga. Y 14, Dios mío. Diego, ¿qué nos cantas? Bueno, si Montesclaro os quiere pedir alguna canción y te la sabes, sería la bomba. Esta misma. Voy a cantar una, a ver si la conocéis. Te conste que también el otro día que está de golpe. Una canción pendiente por ahí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Oye, Tomás, espera un poco, Tomás había levantado la mano, Tomás, ¿estás bien? Sí, aquí. Ah, vale, es que como se te ha ido la cámara, ¿todo bien? ¿Puedes esperar a la canción o lo quieres decir antes de la canción? No, 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 yo espero, yo espero, tranquila. Por lo menos que haya un bloque de alegría. Sí, un poco de alegría, que no sea un bolero de amor, de esos que me gustan a mí, Diego, otra cosa. Que no sea un bolero de amor. Que no sea, que a mí me encanta, pero en este momento ya nos tiramos al suelo, entonces no. Mira, Salva se vuelve a conectar, que creo que estaba teniendo problemitas. Uy, a ver que voy a ir la... ¿Me ligo el libre? ¿Qué te voy a dejar más libre? ¡Horilla! Espera, espera. Oye, ¿puede hablar si no Tomás mientras voy a preparar Diego? Venga Tomás, sí. Venga, venga, venga. Se va a desmontar el chiringuito, venga, Tomás. Ay, qué chiringuito. ¿Qué le ha pasado pues? No sé qué es leer. Que estoy cogiendo la letra. Tengo una letra que... Venga Tomás, te toca. Mira, yo quería volver a la lista que tenías abierta, que estabas escribiendo cosas. Sí, voy. Voy a ello. Porque has subido ya algo en amarillo, por lo menos se ha visto. A ver, sí, lo he quitado, he quitado los colores para no... Ah, vale, vale. Aquí media vida, un segundo, ¿eh? Un segundo, que tengo aquí media vida. Uno de los mayores problemas dentro de la salud en casa es cuáles son. No para mí, porque eso siempre se ha dicho, ahora que hay más estudios, que es, y lo dijo alguien bastante conocido, que hay que tener menos problemas imaginarios y más reales. ¿Qué es el peor, lo peor que hay? Vale. Lo apunto, ¿vale? Que no sé por qué no me deja compartir esa pantalla ahora mismo, pero bueno, yo me lo apunto aquí en mi listita y os la pasaré luego. Tenemos problemas imaginarios y lo que tenemos que hacer es tener menos problemas imaginarios. Y también, de eso que has puesto lo del despecio, ¿sabes lo que decía mi esposa? Que preferían que la odiaran antes que la despeciaran, bastante porque el odio es un sentimiento. Vale. Venga, pues yo lo apunto aquí. Y dentro de lo que has contado, por ejemplo, de que has estado pasando las realidades con tu madre, yo puedo decir que en realidad de feo, de feo y de feo y rey lo pasé solo. En el que he pasado, estuve acompañado, pero con mi gato. Como se murió en julio, pues ahí está. Vamos a ver, el que no se adapta, no se duele a vivir. Y hay tantas cosas malas, hay tantas cosas, bueno, malas no, que forman parte de la vida, porque todo lo que forma parte de la vida no es que sea partiduro ni malo, es que forma parte de la vida. Las enfermedades, la muerte, y las que se cortan. Y además tener en cuenta una cosa, que en el momento que ahora hacemos estamos destinados a todas estas cosas. Sí, y que hay que adaptarse a las diferentes situaciones, que la vida al final es como una montaña rusa, unas veces estamos arriba, genial, parece que bien, pero hay que estar preparados por si viene también. Por eso, por si vienen curvas. Me habrás oído más de una vez que yo lo que más remarco y lo que más me gusta de todo es la residencia. Eso es lo que es. Es una bomba. Pero claro, hay que ser consciente de lo que es eso. Hay que estar en el cauce. Que todos tenemos malos momentos, pero tienes que ser consciente del mal momento que se llaman los inviernos. Eso lo habrás oído tú hablar, ¿no? Sí. Los inviernos. Y qué jodidos son, ¿eh? Y ayer fue el día peor de todo el día del año. Ayer se conmemoró, que es el día más saciado, más deprimente, más de todo. Sí, el lunes triste. 17. Pero bueno, sí, el lunes triste le llaman. Hace tiempo que eso me lo sé, pero yo me lo recordaba. Digo, joder, ya me lo han recordado y ya me han jodido. Pues muy mal, mejor no recordarlo. Gracias, Tomás. ¿Estamos ya preparados, Diego? Salva esta time por aquí. Es que yo le tengo que pasar ya casi el relevo a Magda. Ya voy corriendo como ching, voy ya con el testigo y os abandono. Casi. Hola, yo solo. Hola. ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Solo? Sí. El domingo, este domingo pasado, Diego nos estuvo dando una lección magistral de guitarra. Sí. Solamente. Sí, sí, sí. Que además os pasé la info y os agradezco muchísimo a todas las personas que hicisteis. Eso, que genial y gracias, Begoña, de verdad, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias porque os conectasteis bastantes personas y yo creo que al final estamos para apoyarnos y Diego está haciendo una labor preciosa que es a través de YouTube de su canal dar pequeñas clases pues como tocar en la guitarra un bolero y fue precioso, o sea que es verdad, gracias, Begoña, se me había olvidado. A ver, a ver, que estuvo allí Begoña que me he metido en Zoom, tuve allí el honor de poder acompañarme un poquito y más que aprender guitarra, eso para los maestros pasar un buen rato con la música. Qué guay, es verdad, gracias, Begoña. Yo además yo suelo pasar las actividades que hacemos cualquiera de los que estamos aquí, os lo paso porque es interesante, de igual modo que Liliana hace talleres, que también me gustaría que estuvierais en algún taller de Liliana, Ángel también nos da charlas de alimentación, o sea, cada uno tenemos aquí nuestra vidilla entonces está bien, compartir. Venga Diego, canción, luego haré foto cierre que yo me voy y ya me contaréis cómo acababa el tema que yo me tengo que ir a clase que me van a poner falta y no quiero que me pongan falta, quiero ser responsable. Venga Diego. me estás matando de pasión, yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor, no me importa lo que me hagas sin tus besos vive toda mi ilusión, y que pase lo que pase ese pecho amante es lo más de ti, aunque yo quisiera no podré olvidarte no podré olvidarte porque siempre vas dentro de mí suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón suave que me estás sangrando que me estás matando de pasión suave que me estás sangrando que me estás matando de pasión Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oye, Aicha se ha repuesto ya de repente Aicha se la pasa yo al efecto post-vacuna con tu canción Diego, Diego un segundo favor ya y ya, eh no te hago más favores ya luego que te pido otro Magda pero yo no te voy a pedir ya más Oye, cumpleaños feliz cantánoslo porfa con la guitarra para Jesús que hoy es su cumpleaños y al menos que sea como más igual más homogéneo que no haya diez versiones de cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Jesús Cumpleaños feliz 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 La gamba y la cerveza Que bueno Oye Pues yo nada Magda que hago la foto ya de recuerdo y yo me voy Sabéis como llamé un amigo mío a eso de que te entra por aquí y te sale por el otro oído sordera testicular sordera testicular que solo oyes lo que se te pone pues esa es una buena medida efectivamente sordera testicular madre mía bueno poneos bien guapos a ver poneos bien guapos que hacemos la foto y os dejo con Magda que simplemente haréis una rondita un poco sobre un poco pautas vale que ya os pasaré yo luego también algún documentito para que lo tengáis todos vale y os dejaré o sea que venga fotico antes de irme 3 2 1 aquí podemos enseñar los dientes porque con la macarilla que nos vamos ya es verdad al menos se nos ve la sonrisa bueno pues entonces yo me meto ya a mi clase que me toca de alumna por cierto que si no me va a poner el profe falta yo Magda te paso el testigo muchísimas gracias si queréis podéis hacer también como un pequeño ejercicio lo que decíamos un poco de cómo hace cada uno un poco para superar las diversidades yo luego os pasaré un poquito formas de cuidar nuestra mente se nos ha pasado la clase así así rapidita o sea que os dejo en las mejores manos del mundo en Magda o sea que Magda mucho ánimo al toro pasarlo fenomenal un besito gracias Tomás Mercedes Alberto Begoña Mati Lili Jesús Conchi Esti Ángel Yolanda Teo Daniel Montesclaros Helen Magda Diego Salva que luego le tienes que pedir que hable también Magda por cierto Itxa que está Pachucha que me ha dicho que hable la última y Susana que no sabemos quién es pero le mandamos un beso me voy a mi clase un besito Magda os dejo luego acabaré de veros en grabación o sea que Jesús Aguado no vale decir nada malo sobre mí Jesús Aguado que encima que te te canta no te vamos a criticar no te preocupes que no te vamos a criticar luego voy a ver el vídeo que sepáis que esto se está grabando un besito cuidaos mucho un beso adiós Vanessa bueno pues ahora continuamos nosotros chicos bueno como ha comentado Vanessa se los ha hecho hoy súper rápido y demás pero ahora lo que nos ha dicho a ver pautas o qué podemos hacer para superar un poco todo esto que hemos comentado antes antes bueno ya lo ha comentado por ejemplo Helen que era pues una persona tóxica como comentabas muy bien pues oye sí sí pero es que hay que tener mucha fuerza y tenerlo muy claro para conseguirlo vale entonces si se os ocurren yo os voy a ir preguntando pues eso estrategias o que nos pasará Vanessa pero a ver qué se os ocurre a cada uno qué truquillos se os ocurre para superar alguna de estas cosas o para que bueno no nos sean tan duros y bueno yo voy a ir preguntando por el orden que me aparece y empiezo por Mercedes vale ahí te doy la palabra Mercedes pues mira yo creo que hay que superarlo día a día no no estar todo el rato recordando el problema por supuesto es que pensar que a todos nos pasan cosas y que gracias a Dios se pasan y y hablo por experiencia propia vamos yo la semana pasada tuve una semana terrible a consecuencia de unos hechos que pasaron hace tres años un juicio bueno de todo y tampoco lo pasé tan mal porque estaba preparada estaba preparada gracias a Vanessa gracias a otra psicóloga que tuve en su momento y hacer caso a tu psicólogo hacer caso de las pautas que nos dan porque claro si vas al psicólogo y luego pasas de todo pero no hay que hacer caso a todas las pautas que nos dan y a mí me ha ido muy bien entonces tengo que deciroslo me ha ido francamente bien y no se me ocurre nada más muchas gracias Mercedes eso es muy interesante que lo comentamos muchas veces que igual que cuando te duele un pie o algo vas a un médico o bueno pues estás preparado para preparar tu cuerpo pues igual exactamente igual lo que nos has comentado ahora que está muy bien a veces son las cosas pero también somos nosotros como las recibimos entonces está muy bien muchas gracias bueno ahora Lili 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 tenía que retirar y quería simplemente decirles algo yo siempre digo que las cosas que llegan a la vida de cada uno de nosotros llegan no las podemos frenar la vida nos presenta diferentes escenarios el tema está qué hago yo con lo que llegó a mi vida desde qué lugar lo vivo no sé ya Conchi me parece que había dicho que ella había pasado las fiestas sola cómo lo vivió a eso yo digo me estoy cuidando mi familia me está cuidando y estuve sola porque nos estamos cuidando bienvenida a esa soledad porque estoy pensando en mi salud diferente es a que esa misma situación que Conchi vivió la viva desde la ausencia ¿no? desde esto de no me quedo otra estuve sola entonces la situación es la misma pero la mirada es otra nosotros cada uno de nosotros somos un observador de la vida y ustedes fíjense cómo a veces un mismo hecho hay cinco personas que lo miran y hay cinco versiones del hecho porque hay ojos positivos que miran lo que pasó y hay ojos que se van a fijar en lo que faltó así que si los ojos nuestros miran de cada una de las situaciones que nos llega lo más bonito porque cada situación tiene algo bello creo que la vida empieza a ser diferente así que bueno eso muchas gracias Lili increíble te están aplaudiendo porque es que es así es así de hecho algo fundamental que creo que resume es un poco resumir lo que estamos intentando buscar para superar las cosas bueno vamos a ver gracias pues sí muchas gracias Lili si alguien no me levanta la mano pues sigo con Alberto Alberto ¿qué nos tienes que comentar? no te podemos oír Alberto no tienes el micro puesto no tienes el micro Helen ¿quieres comentar algo más? sí sí vale mientras que se pone Alberto pues comenta ok con respecto a lo que dije de no anticipar las cosas es muy importante es muy importante yo comento con los pacientitos que con los que yo trabajo yo les digo si ustedes tienen algún chequeo médico si tienen algún examen que saben que les está angustiando ¿verdad? y que que tal vez se lo dan dentro de una semana no desperdicien toda la semana sufriendo por el resultado porque muchas veces el resultado puede ser positivo a como también puede ser negativo y ellos pasaron una semana angustiados robándole vida a la vida ¿verdad? entonces yo siempre les digo ok vamos a hacer algo cuando llegue la noche un día antes del resultado de cualquier examen o cualquier cosa que se tengan que hacer esa noche preocúpense y si quieren llorar esa noche lloren y si quieren esa noche estar angustiados angústense pero no hagan que toda una semana se desperdicie por estar pensando y si me va a salir mal y si no me va a salir mal y si me va a doler y si no me va a doler y si va a ser triste y si no va a ser triste imagínense perdieron todos esos días cuando nada más podían haber utilizado un poquito de tiempo un día en la noche antes de llegar al examen y entonces después resulta de que llegaron al examen y les dijeron todo salió perfecto ¿cuánto perdieron? entonces no anticipemos no anticipemos vivamos cada día como si fuera el último disfrutémoslos al máximo porque la vida son días y los días pasan y lo que no hicimos ya no lo vamos a volver a repetir entonces hay que disfrutarlo pero disfrutarlo al máximo y después cuando a nosotros nos dan consejos digamos todos estos programas sirven muchísimo para para que recibamos mucho conocimiento mucha enseñanza si nosotros lo ponemos en práctica entonces hay un cambio una diferencia en nuestras vidas pero mucha gente escucha y no lo pone en práctica cuando estuve internada yo escuchaba muchas cosas y las ponía en práctica y fueron para mí un gran apoyo me ayudaron muchísimo fueron para mi favor pero ¿qué pasaba si yo veía si yo escuchaba y no lo ponía en práctica fácilmente me podía deprimir fácilmente me podía hundir entonces poner en práctica lo que aprendemos que por supuesto que sean cosas positivas y cosas buenas vale la pena vale la pena hacer ese esfuerzo y de verdad no solo escuchar no solo venir a estas cosas y estar ahí pendiente y presente no no practicarlo de verdad que la vida solo la vivimos una vez y tenemos que saber que cada cosa que hagamos es un poquito de un legado que vamos a dejar para cuando ya no estemos entonces aprendamos a vivir felices incluso en medio de la enfermedad en medio de la tristeza en medio de todo se puede sonreír en medio de aunque estemos solos pasando una situación podemos disfrutar y podemos vivir felices muchísimas gracias Helen es toda otra lección yo entre estas palabras poco tengo que decir más que dejarlas pero vamos me ha parecido una lección total sigo Alberto ya sabes dónde ponerte el micro pues venga adelante hola pues yo una de las formas que he encontrado para un poco salvar estos ratos pues es ponerme música alegre tipo Juan Luis Guerra tipo y mientras que estoy escuchándolo pues voy haciendo tareas por casa o incluso pequeñas recetas que antes no hacía pues las intento hacer con el ritmo de la música y luego pues no sé música de todo tipo siempre y cuando sea alegre o o incluso rockera como Queen o sea la cuestión es decir venga va arriba y aquí tenemos que batallar esto está superado genial yo creo que es un consejo genial seguro que Diego está de acuerdo contigo o sea la música es fundamental o sea es los sentidos y está ahí genial voy pasando rapidito para que todo el mundo hable Nati 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 te comento lo que quieras yo quise tener el ánimo que acaba de tener que no me acuerdo como se llama L yo la envidio pero yo es que ese ánimo no lo tengo porque ahora mismo me operé hace dos meses y tengo que volver a entrar al quirófano porque se me ha complicado un poco la cosa y no me encuentro bien yo me bajo me subí quisiera tener ese ánimo y decir pues que no pasa nada pero sí yo no lo llevo bien y las envidio las que tienes esas ganas no sé es que no sé cómo explicarme vamos yo no puedo yo me caigo mucho y no me llego a recuperar nunca la vida me ha pegado muchos palos y me los sigue pegando claro está pero bueno otras veces digo bueno de todo saldremos yo creo que sí que saldré pero la verdad que me cuesta mucho porque volver a entrar al quirófano otra vez pues me cuesta pero bueno me ha tocado esto y con esto tengo que vivir la música yo veo a la gente contenta y yo me pongo súper triste no puedo oír y me alegro por la gente que está contenta pero yo no puedo a mí me cuesta mucho algún día igual cambio vamos pero hoy no puedo hoy no es imposible y por eso me quiero muchas veces ni hablar porque me han mascarado de ello lo vemos pues Nati muchas gracias por tu sinceridad y por abrirte a nosotros y mira esto que estás haciendo ya es súper bueno lo que nos estás contando lo que estás soltando que nadie dice aquí yo creo que tengamos que estar bien porque tengamos que estar bien en plan wonderful ni nada de esto para nada o sea que tenemos que estar fuertes precisamente porque sabemos que nos tocan muchas cosas súper duras y es lo que buscamos aquí también darnos unos a otros un poquito de esa fuerza todos los días y que sepas que estamos aquí todos para darte esa fuerza a ti y a todos y que muchas gracias mira esto es como lo que dicen tanto la felicidad como la tristeza hay que compartirlas porque la felicidad se multiplica cuando la compartes y la tristeza se divide cuando la compartes entonces lo tenemos que soltar y eso es lo que buscamos yo cuando hablo o me da por llorar así que me veo un merring y digo que tranquila me queda o sea me queda tranquila porque si no se le pone un nudo nudo ahí y no puede respirar o sea me cuesta pues genial y nosotros súper contentos de que de que lo compartas con nosotros estamos para eso muchísimas gracias por tu aportación me encantaría no sé si me te escuchamos no sé si si le podrían pasar mi número de teléfono a ella porque me encantaría me encantaría que habláramos después cuando pueda por privado para darle muchas muchas de las cosas que aprendí y de lo que trabajo entonces con todo el amor del mundo si si me quiere escribir entonces para que de verdad nos comuniquemos por aparte y todos los que quieran comunicarse conmigo de verdad que estoy para servirles con todo todo el amor del mundo tienen mi teléfono y podemos hablar por whatsapp cuando quieran el que quiera y de verdad que muchas gracias por permitirme entrar a este grupo tan hermoso que desde que me invitaron solo he faltado una vez porque no he podido pero fue porque atraparon mi corazón gracias muchísimas gracias yo se lo transmito a Vanessa y te ponen en contacto muchísimas gracias bien seguimos ahora con el cumpleañero venga vamos a cambiar de teléfono os comenta hoy ¿cuál es tu estrategia? que sí cada uno somos cada uno y reaccionamos distinto ante las circunstancias por lo tanto a mí en estas cosas las lecciones magistrales yo ni las entiendo ni las comparto ni nada de eso yo creo que es muy importante la fuerza de voluntad de cada uno y cómo tenga mueblada la cabeza y a partir de ahí sí que después de hacer el esfuerzo que quieras sí puedes si lo necesitas buscar la ayuda en un psicólogo en lo que te parezca pero primero hay que conocerse muy bien cuál es tu situación y en la lista esa que estábamos haciendo antes de problemas si tú tienes alguno de esos problemas búscate la parte contraria a ver si la encuentras o sea es un poco igual es mucho más sencillo a veces lo que pasa es que insisto cada uno es cada uno uno tiene una determinada fuerza en la cabeza otro la tiene menos y otros pues por circunstancias pues como le está pasando a la nati está pasando una mala temporada y entonces pues estamos así pero yo por eso lecciones magistrales a cada uno les va bien creo que hay que estar abierto a oír todo lo que tienes alrededor y filtrar todo lo que no te interesa oír eso es evidente pero yo yo soy muy matemático soy muy cuadriculado sé que dos y dos son cuatro pero hablar de algo de cómo funciona una cabeza no tengo ni idea y entonces yo dos y dos son cuatro porque él dijo que eran cuatro y le llamó cuatro podía haber sido otra cosa es así pues lo de la cabeza es mucho más complicado porque no hay porque no hay cosas que es dos más dos son cuatro cada uno es distinto y el mismo psicólogo puede hacer una gran labor con alguien y no ser capaz de hacerla con otro porque no la escucha o por lo menos capaz de entenderla yo aquí creo que lo importante somos cada uno de nosotros conocernos y hacer el esfuerzo todo el que podamos y eso sí no está nada mal esa lista de dificultades para ver cuáles son lo que tenemos que poner en contraste para ver cómo lo solucionamos no sé es un poco el tema de de ventajas y desventajas de las cosas o a ver cuando vas a tomar una decisión cuáles son las ventajas y dónde tengo los problemas para qué me pueden aparecer pues hacerlo y buscarlo pero consejos yo desde luego no valgo no lo sé no lo sé pero que cada uno tenemos que buscarnos y además eso la soledad puede ser mala para alguien y en cambio es muy creativa y muy buena para otros es que somos muy distintos y las cabezas de cada uno funcionan como vos entonces el que tiene serios problemas tiene que pedir ayuda el que es capaz de sacarlos adelante como bien dijo Helen si ella ha sido capaz porque ha escuchado porque ha oído y que ha aprendido perfecto que le puede ayudar a Aranati pues más perfecto todavía porque es sumar pero el que no es capaz de ayudar de esas maneras como puede ser en mi caso lo único que puede decir es esas tonterías que digo que la cabeza funciona y que cada cual es como es y que y que espabilemos cada uno y espabilar es solucionarlo tú o buscar quien te lo soluciona cualquiera de las dos vale lo siento que me he extendido no gracias Jesús es que tú diciendo que no diciendo que no estás diciendo mucho o sea diciendo que no estás diciendo nada estás diciendo mucho que aquí no pedimos consejos ni lecciones magistrales solo pedimos la experiencia de cada uno porque yo si sé algo es que uno aprende a base de lo que hace sobre todo de lo que hace mal es de lo que más aprendes y viendo también lo que hacen los demás compartiendo entonces es lo que lo que hacemos aquí entonces tú diciendo que no nos has aportado así que mira me alegro gracias bueno Montesclaros antes de que se vayan a merendar Montesclaros buenas sí que queríamos comentar nuestra nuestra reflexión bueno lo primero Nati mucho ánimo y desde aquí te mandamos muchísima fuerza seguro que que Helen es tu acompañante y lo y lo vais a hacer de maravilla ese también que tiene muy buen corazón y tú también bueno aquí reflexionando un poquito sobre esas estrategias esas fortalezas que que a ellos y a mí nos han podido ayudar ante un evento así pues nos vamos un poco a los recursos de siempre vale al vínculo social o sea apoyarnos en nuestra familia en nuestros amigos en nuestra bueno incluso el vecino quien sea el compañero de habitación o sea esa persona que nos puede escuchar nos puede aliviar nos puede aconsejar o simplemente se mantiene en silencio mientras nosotros descargamos un poquito eso además de la familia de los amigos pues el mantenernos ocupados vale el permitirnos caernos y decir jo estoy mal pero yo no quiero estar aquí yo quiero intentar apoyarme en algo para seguir adelante que puede ser me voy a dar todos los días un paseo y me siento súper bien otro día me voy con una amiga y me tomo un café otro día me pongo la música que más me gusta me como ese brownie de chocolate que me encanta esas pequeñas cositas que nos hacen motivarnos creo que también son súper importantes y bueno aquí la gran mayoría ha dicho tener paciencia o sea tener paciencia y que el tiempo vaya un poquito a poquito curando lo que pasa es que queremos ya queremos tenerlo todo ya y estar súper bien y no caernos y que todo nos vaya genial y que nuestra vida sea color de rosa pero no es así es que por desgracia no es así entonces pues eso tener paciencia darnos tiempo y apoyarnos en las personas que más nos quieren eso serían nuestros nuestros recursos o nuestras nuestras ideas muchas gracias vamos y muy importante y casi nada lo que nos habéis dicho porque es verdad o sea a veces pequeñas cosas bueno lo que decía un poco Jesús las cosas más sencillas a veces está no hay que buscar grandes soluciones o tal sino es poco a poco voy a hacer todos los días algo que me guste voy a darme un capricho voy a hacer estar a gusto eso es muy importante para nuestra salud yo creo gracias Montes Claros bueno adiós hasta la siguiente un abrazo vale a ver quién no ha hablado con ti Montes Claros Conchi yo lo que he hecho porque me he sentido bastante me habían llamado por otro sitio me habían llamado un puñado por otro lado no pasa nada Jesús hasta luego hasta luego me había me ha castigado bastante todo esto entonces lo que yo he hecho ha sido ir con buscar actividades salir de mi casa salir estar hablando con personas diferentes a mí que opinan diferentes a mí que podemos discutir no de malas maneras pero dialogar y cambiar opiniones pues todo eso ya te hace que la mente se te vaya a otro sitio al que estás actualmente no el que tienes en casa porque en casa al estar sola no discutes con nadie ya no discuto ni conmigo porque antes al menos discutía conmigo ahora ya me he aburrido y ya no no discuto conmigo para qué si siempre digo lo mismo Nati suerte muchas gracias Conchi tan sabia como siempre bueno a ver Estivali ¿quieres comentar algo? ¿te apetece hablar? ¿o no? ¿no? Bueno venga paso palabra Tío Bueno yo diría lo que me ayuda a mí yo tengo alguna persona con la que hablo con ella y ya solo hablando cuando tengo un problema vamos hablando con ella ya solamente es como que quito una carga y al revés también yo tengo personas que me cuentan cosas y igual solo hago escuchar que yo ni juzgo ni valoro ni me gusta eso dar mi opinión nada más que estar ahí y guardar silencio y escuchar pues para que y además es que luego me dicen cuánto me has ayudado y lo único que he hecho ha sido estar estar escuchando nada más porque yo no puedo es que ya digo es que ni juzgo ni valoro lo que le está pasando porque cada uno es cada uno es lo que ha dicho Jesús y no puedo no puedo juzgar lo que le está pasando pero es que me hace mucha gracia porque yo no soy psicóloga pero en otra vida lo he debido de ser porque porque es que a mí me cuentan cantidad de cosas que además es que luego me dicen pues es que no lo sabe ni mi marido pero no sabes lo que me has ayudado no lo sabe nadie más que tú y digo pues eso tener una persona cuando tienes un problema que te escuche y estar tú también ahí para escuchar cuando es lo contrario ya está eso es lo que a mí me ayuda y debe de ayudar a otras personas también y bueno y lo que suele decir Vanessa también de escribir y yo hay cantidad de veces que jo es que la mente es muy puñetera sabes yo hablo por mí misma y muchas veces te van bombardeando con cosas que ni han pasado ni van a pasar y claro cuando yo soy consciente de eso es que me río es como que está haciendo travesuras mi mente sabes y digo anda ya estás ahí todo traviesa y me río de ella misma porque al final también es parte de mí y es lo que dice Helen pues es que lo tienes que acoger y amar todo primero primero a mí misma con lo que me gusta de mí misma pero que yo también tengo muchas cosas que no me gustan de mí misma pero ahora ya lo que estoy consiguiendo es no juzgarlas y no valorarlas más que pues aceptar lo que hay primero de mí misma para después de los demás y eso es lo que diría pues casi nada Teo o sea imagínate todo lo que nos has contado saber escuchar y no juzgar me parece impresionante y fundamental vamos y sobre todo incluso lo que has dicho es muy importante no juzgarnos a nosotros mismos tampoco muchas veces somos nuestros peores enemigos nos juzgamos nos machacamos y hacemos eso que decías tú somos nuestros peores enemigos es un trabajo es un trabajo es un trabajo es un trabajo pero está muy bien lo que nos has comentado nos hace reflexionar aquí yo me voy con muchas cosas en la cabeza siempre y todas me vienen genial bueno paso a Daniel que ya nos queda poquito rato y aún nos queda otra conciencilla de Diego y vamos quiero que habléis todos Daniel bueno pues eso no juzgar y no seguir juzgados pues a ver no pensar mucho en los problemas cuanto más piensas en los problemas más lo tienes en la mente y es peor mejor desuaderlos hacer actividades en grupo con gente positiva aporte huir de los lugares tóxicos amistades tóxicas quitarla de la agenda y no estar con esas personas pues es que es verdad genial muchas gracias Daniel simplificar es como la imagen esta de la habitación que la tenemos llena de cosas todo tirado vamos limpiando y lo vemos todo más claro me parece muy bueno quien más quien falta por hablar decirme porque yo ya se me han revuelto Yolanda yo estaba escribiendo cosas hasta que he escuchado a Nati y entonces ya se me ha caído el boli o sea directamente se me ha caído el boli porque me siento tan privilegiada de que Nati quiera compartir conmigo si se siente bien si se siente mal si está simplemente escuchándome y comparte conmigo su tiempo y su silencio entonces para mí eso es tan grande que es que lo demás me sobra o sea me sobra las reflexiones que había hecho de decidir ser protagonista de mi vida de buscar las ayudas dentro no me parece que es muchísimo más importante que esta pandemia como decía Conchi nos ha quitado muchas cosas y que ya de que no nos podemos abrazar que ahora mismo te cogería y te iba a pegar una chuchón que te iba a dejar fina sustituyamos eso por las miradas por las palabras que nos acarician el alma por los silencios que también lo hacen por esas canciones de Diego que son un regalazo y por esta hora y pico donde compartimos nuestras palabras nuestros sentimientos nuestros silencios y lo que hacemos gracias a todos muchas gracias Yolanda nos has emocionado mucho mucho bueno ¿quién más quiere compartir con nosotros? yo quiero decir algo antes quiero decir algo simple que mientras estamos en movimiento mientras estamos todo el tiempo ocupados haciendo algo esas cosas que son reales pero que no son la verdad pasan a segundo plano cualquier cosa quizás limpiar algo que ya está limpio quizás caminar ver la costa del sol ver el amanecer quizás llamar un amigo llamarme a mí siempre en movimiento siempre para sentir el momento para sentir las nalgas sobre el asiento para sentir como la ropa me rosa para sentir 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 y dejar de pensar hay que moverse hay que moverse sembrar una mata y regarla de vez en cuando y ver como como florece todo el tiempo en movimiento y ya pues la realidad no termina siendo tan real y la verdad es lo que estamos respirando este aquí este ahora este momento esta oportunidad de ver a Daniel de ver a Alberto de Helen que siempre se está sonriendo de lo mucho que yo amo Yolanda de lo creativa que es Magda y así y así sucesivamente moverse 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 muchas gracias muchas gracias y recupérate cuídate mucho y que el próximo martes te tengamos que tengamos aquí totalmente ya curadita vamos a ver quien me faltaba por ahí Ángel bueno pues lo mío es breve lo mío es levantarme por la mañana y mirar así arriba y digo que bonito amanecí amanecí me levanto abro el balcón veo mis plantas les digo cuatro cosas desarrollo el momento voy al otro balcón veo las plantas y hago lo de cada día salgo a la calle paseo compro si se tercia hablar con alguien pues hablo y si no pues me cojo y me voy a andar que me encanta andar o me cojo la bicicleta o llamo a un amigo para hacer deporte que me encanta y eso no quiere decir que lo que tenga lo aparte pero en ese momento estoy disfrutando de lo que de lo que Dios me da que es vivir muchas gracias Ángel es lo importante estar en el presente y en el momento muchas gracias a ver ¿quién nos queda antes de que terminemos con una canción de Diego que ya nos van a dar las seis? a ver ¿quién falta? ¿quién quiere comentar algo más? pues va a ser Diego ¿quién va a cerrar? ¿vale Diego? Diego no obstante podrías haber dicho que para la vacuna iba bien tu concierto porque yo el viernes y el sábado y el domingo estuve con el post vacuna entonces no me conecté por eso si llego a saber que iba bien yo me conecto que lo he visto en diferido eso yo lo hago saber y yo llegue a través de Vanessa de esto para que sepáis este fin de semana voy a tener un encuentro con vosotros y os conectamos nos conectamos y echamos un rato yo es que me fui al teatro había teatro en mi pueblo a las cinco de la tarde pues me fui al teatro y no pude muy bien muy bien bueno pues nos pedimos ya con Diego Diego ¿nos quieres comentar algo antes de tu canción con todo lo que se ha visto aquí y hemos escuchado? pues no la verdad que sí que me gusta mucho escuchar me gusta cómo contribuís cada uno la importancia de eso de de sentirnos responsables de lo que dependa de nosotros de hacer para sentirnos bien para para y en fin que me quedo me quedo con la gratitud con lo que da y la generosidad que tenéis de poder eso de acompañaros y yo también me quiero sumar como decía también ella antes me quiero sumar que para Nati lo que haga falta Nati o cualquiera de vosotros me tenéis a vuestra disposición para conversar para echar un rato y poder hallar esos clics que podemos sentir mejor muchas gracias te seguiremos con tus canciones y ahora nos despedimos con una canción ya nos vamos despediendo y muchas gracias chicos el martes que viene más y mejor ahí estamos Nati también me puedes llamar para mí reviéntame ese teléfono vale Nati yo lo comento con Vanessa y que os intercambie los teléfonos porque lo que creamos aquí es eso lazos y fuerza necesitamos todos gracias a todas muchas gracias a ti Nati muchísimas gracias no lo sientas llorar no lo sientas no porque yo cuando lloro lloro mucho vamos eso está claro pero no quisiera llorar ante vosotras no sé cómo deciros porque lo paso mal pero bueno entonces funciona claro que sí ánimos muchas gracias gracias a menudo me recuerdas a alguien tu sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me devora la impaciencia me pregunto si algún día te veré ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti el teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas yo sí quiero conocerte y tú no a mí por favor dame una cita vamos al parque entra en mi vida sin anunciarte abre las puertas cierra los ojos vamos a vernos poquito a poco dame tus manos siente las mías como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía menudo me recuerdas a mí la primera vez pensé se ha equivocado la segunda vez no supe qué decir las demás me dabas miedo tanto loco que andas suelto y ahora sé que no podría vivir sin ti por favor dame una cita vamos al parque entra en mi vida sin anunciarte abre las puertas cierra los ojos vamos a vernos poquito a poco dame tus manos siente las mías como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía a menudo me recuerdas a mí fabuloso fabuloso es de mis canciones favoritas hoy me has leído el pensamiento a mí si ya hay una una energía aquí alegro alegro que haya gustado me encanta me encanta me encanta fabulosa la canción otro día uno de Juan Pardo es fabuloso es que como no estaba en esa pues canta al gusto de los demás yo canto una de la pantó así queréis no no bueno a ver pues ya ya son las seis si queréis nos vamos despidiendo porque todos los días decimos oye vamos a acabar a las cinco y media acabamos más tarde pero pero es inevitable y es que es un gustazo estar con todos vosotros y nada y ya hoy os emplazo al martes que viene que vamos a seguir con más cosas cosas muy interesantes que estamos preparando todas las semanas Vanessa y yo y que nosotros preparamos cosas pero luego todos nos llevamos por derroteros maravillosos que deciros bueno salvador que no te hemos oído hablar y estás ahí bueno no sé si nos está escuchando no uy se ha ido bueno pues pues muchísimas chao chao ánimo nati ánimo nati y hoy lo hemos encontrado un abrazo muy fuerte a nati y a lo que me ha parecido también que estaba un poco así pues otro abrazo y nada el martes todos para arriba más ánimo muchos ánimo muchos ánimo nati vamos arriba arriba se ánimo un beso guapa gracias Diego gracias a todos gracias Magda gracias Alberto venga un besazo nati mucho ánimo y que va a ir todo genial venga un besazo nos vemos el próximo martes gracias a todos gracias gracias